En la Corte Nacional de Justicia se instaló ayer por segundo día consecutivo la audiencia de juicio del caso Estrella Dorada que investiga la venta de pases ilegales dentro de la Policía Nacional. La terna de jueces conformada por tres magistrados seguirá receptando las versiones de los más de 300 testigos. Se presentaron además los audios de cuatro testimonios anticipados rendidos ante las autoridades judiciales. Recordemos que en este caso están involucrados 15 policías y un civil.